¡Hola a todos! Soy TheMass6Basket, bienvenidos otra vez al canal de la NBA. Hoy es un día triste, sí, es un día muy triste para todos los fans de la mejor liga del mundo. Esta noche se ha disputado el último partido entre dos leyendas del baloncesto, Kobe Bryant y LeBron James. Acabo de ver el partido y ha sido espectacular. Kobe Bryant a sus 37 años ha hecho unas jugadas que ni el mismo LeBron ha podido frenar. Me entristece muchísimo pensar que nunca más volveremos a ver este duelo. Parece ser que las noticias de hoy no son muy buenas. Mario Chalmers se ha roto el tendón de Aquiles y se perderá todo lo que resta de temporada. Los Grizzlies han despedido al jugador y buscarán reforzar esa posición. En la siguiente noticia lamentablemente tenemos otra lesión. El jugador de los Milwaukee Bucks, O.J. Mello, se perderá todo lo que queda de temporada a causa de una fractura en la pierna. Y ojo con los Milwaukee Bucks porque hace unos días Michael Carter-Williams se lesionó y también se perderá toda la temporada. El juego exterior de los Bucks está en peligro. Y ahora toca una buena noticia, una grandísima noticia. Chris Bosch, el ala pivot de Miami Heat, ha anunciado que ya no tiene coágulos de sangre. Una noticia que me ha alegrado muchísimo porque la salud y la carrera de este jugador estaba en peligro. Bosch espera regresar a las canchas este mismo año pero no hay prisa. Lo importante es que se recupere y que volvamos a disfrutar de este grandísimo jugador. Atención con el dato que os voy a dar ahora y que nos ha proporcionado ESPN. Stephen Curry tiene un 48% de acierto en los tiros de 9 o más metros. Es un dato espectacular si lo comparamos con el porcentaje que tiene la NBA en los tiros dentro de la línea de 3 que es del 49. Metawolpis, Ron Artés, Pandas Friend, yo ya no sé qué nombre tiene este jugador. El actual jugador del conjunto Angelino que este año no ha tenido un papel demasiado importante. Ha dicho que todavía no se retirará. Quiere jugar unos cuantos años más y sobre todo quiere volver a disputar unos playoff. Nate Robinson, el tres veces campeón del concurso de mates con tan solo 1,75m de altura y que actualmente está sin equipo, cosa que no entiendo porque le pone ganas, le pone energía y aporta puntos, ha decidido dejar la NBA y probar suerte en el fútbol americano, en la NFL. Y esto ha sido todo. Dadle un like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!